Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro de noticias desde el campus universitario. En realidad nos estamos reencontrando porque recordamos que en el día de ayer no tuvimos emisión de la actividad periodística dado que cubrimos la totalidad de la jornada del evento de cambio de abanderados que se llevó a cabo en el aula mayor José Alfredo Duarte de nuestra universidad y también por supuesto previo izamiento de la bandera en el anfiteatro general San Martín. Vamos a comenzar entonces las noticias del día de la fecha y lo hacemos hablando de la facultad de agronomía y veterinaria. Año a año la oferta educativa se va actualizando en la Universidad Nacional de Río Cuarto debido a los distintos contextos. Es el caso de la carrera de ingeniería agronómica donde con una comisión de revisión se actualizó el plan de estudios de la actual ingeniería agronómica de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablamos en primera instancia con Carmen Cholaqui, decana de la facultad. Se presenta una propuesta que surge de la revisión y posterior modificación del plan de estudio de la carrera de ingeniería agronómica que nace hace aproximadamente dos años y medio atrás a partir del momento en que una comisión conformada por docentes de nuestra carrera, de diferentes disciplinas y también integrantes de la comisión curricular de la carrera de ingeniería agronómica inician este trabajo que hoy se presenta. Este trabajo también tiene que ver con lo que está sucediendo en el conjunto de carreras de ingeniería agronómica de nuestro país que estamos todas atravesando por este proceso de revisión de los planes, de modificación en caso de que se considerara necesario, ya que también el conjunto de carreras estamos atravesando un proceso de acreditación de la misma ante la Coneau. Es especial ingeniería agronómica porque es reconocida a nivel país, muy elegida por estudiantes. ¿Cuál es la impronta que se le quiere dar a esta nueva etapa? Bueno, las principales modificaciones rondan en el perfil del profesional que se apunta a formar, que ya deja de ser solo un perfil disciplinar para tener una fuerte impronta profesional, con una formación práctica desde el primer año de la carrera en vinculación con el sector agropecuario, con competencias transversales también a lo largo de toda la carrera que tienen que ver con la parte de competencias digitales, competencias humanas, competencias ambientales que se considera que son las herramientas que se considera que debe tener un profesional de la ingeniería agronómica y también una etapa de formación complementaria en la que los estudiantes van a poder optar y también elegir asignaturas para completar su formación. Y el otro componente característico de esta modificación es la duración de la carrera, la cual también se apunta a acortar la duración real de la misma en concordancia con los lineamientos que ha venido definiendo el Ministerio de Educación en su momento y también en acuerdo con AUDEAS, que es la asociación que nuclea a todas las carreras de ingeniería agronómica de nuestro país. Ahí estaban entonces las palabras del actual decana, Carmen Cholacchi. Vamos a hacer lo propio ahora con quien fue docente de la Comisión de Revisión. Estamos hablando de Américo de Giovanni. La Facultad de Agronomía ya tiene más de 1.800 en su historial ingenieros agrónomos formados, de los que tenemos distribuidos en muchísimas actividades y en general nuestros profesionales, no sé si está bien que lo diga yo, uno está orgulloso de que sean muy bien cotizados y demandados en el campo profesional. Lo que ocurre es que estamos en las puertas o estamos transitando en un gran proceso de cambio donde hoy nuestros profesionales requieren de habilidades nuevas que no estaban plasmadas en los planes de estudios habituales. Y esas habilidades están en tres campos. Uno tiene que ver en habilidades blandas, que son de relaciones humanas. Cómo un profesional puede insertarse en un equipo de trabajo colaborativo. El otro aspecto tiene que ver con la cuestión ambiental. Nuestra formación estaba más vinculada o fue, digamos, formateada por la Revolución Verde. Una agronomía muy basada en manejos de insumos sin tener en cuenta el impacto ambiental. Ya nuestra provincia del año 86, si mal no recuerdo, tiene una ley que establece que toda actividad que se hace sobre la naturaleza tiene que pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, esta mirada es lo que tratamos, lo que estamos obligados a incorporarla. Y la tercer pata de esto es lo que llamamos las competencias digitales. El mundo marcha o ya está transitando la era de la digitalización. Y ese es un conocimiento que atraviesa no solamente la agronomía, sino todas las profesiones. Y que va a requerir de un entrenamiento muy específico para que ese profesional pueda moverse en los desafíos que presenta la actividad, la producción, el comercio, la industria y demás. Tal cual lo decía el ingeniero agrónomo agrónico de Giovanni, más de 1.800 ya egresados de la carrera de ingeniería agronómica que están desparramados por todo el país con una oferta laboral que continuamente se va actualizando. Los ítems de esta actualización del plan de estudios pasó sobremanera por el tema del medio ambiente y la digitalización. Vamos a cambiar ahora radicalmente el cambio del tema. Vamos a hablar de un primer foro de innovación sostenible organizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la provincia de Córdoba. Quien nos habla es Marta Dardanelli, secretaria de Ciencia y Técnica de nuestra universidad y Manuel Ron, presidente de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Los escuchamos. La actividad que tenemos ahora en este momento en el Aula Magna corresponde a una actividad propuesta en conjunto con la agencia de Innovar, Innovación y Emprender de la provincia de Córdoba. Son talleres especializados, dos talleres en concreto, uno relacionado a propiedad intelectual y el otro a inteligencia estratégica desarrollados por expertos de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Nacional Litoral. En esta actividad en concreto tenemos una excelente participación de tanto de personas de la universidad como del sector privado y en este espacio es bueno que se articulen saberes de las dos partes y que a futuro se inicien distintas acciones de vinculación. Y en este sentido, ¿cómo se inició la posibilidad de desarrollar esta actividad hoy? Se inicia por inquietud de la agencia, de las autoridades de la agencia, en relación a que la agencia se va a instalar aquí en forma oficial en la universidad y entonces en las reuniones que tuvimos para poder llevar a cabo esa instalación aquí empezamos a ver qué agenda de acciones íbamos a tener y lo primero que empezamos, bueno, fue con esta especie de talleres para que, digamos, ambas instituciones puedan empezar a articular acciones. ¿Ha sido entonces una convocatoria abierta para quienes quieran participar? Está abierta a todo el público en general, ni siquiera está cerrado a la universidad sino al sector privado también, a otras instituciones públicas que no es universidad, así que está abierta a toda la comunidad. Bueno, hoy tenemos talleres aquí en la universidad para fomentar el desarrollo y la creación de empresas de base tecnológica. Por la tarde sigue el foro de innovación en el Howard Johnson, aquí en Río Cuarto, donde ya confluyen muchos más actores en términos de aceleradoras, venture capital, emprendedores, empresas, que van a hablar de cuál fue su camino, su experiencia en este mundo de la generación de ecosistemas. O sea, el objetivo principal es seguir fortaleciendo a Río Cuarto con un ecosistema innovador, eso es lo que estamos empujando desde la agencia, es a Río Cuarto y la zona, toda la zona sur de Córdoba que tiene un potencial enorme de producción agropecuaria, de biotecnología, de cuestiones referidas al clima y al cambio climático y a todo lo que es la transformación de las materias primas agropecuarias en productos de más valor con mucha innovación. Y bueno, entendemos que es una convocatoria abierta para acercar al sector académico, a los investigadores, para que vean cómo se pueden, a partir de sus investigaciones, generar empresas que puedan ser financiables y que puedan crecer y que puedan generar empleo, empleo genuino, que es lo que nos interesa, seguir posicionando a Córdoba como una fuente de tecnología agroalimentaria, agtech, climate tech y que genere mucho empleo de calidad. ¿Y en estos talleres qué conceptos se van a estar trabajando específicamente y a cargo de quiénes estarán? Bueno, hay especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba en esto del desarrollo de empresas de base tecnológica para difundir los conceptos de cómo es el resguardo de la propiedad intelectual, cómo estas empresas de base tecnológica, y básicamente acompañar, si bien los talleres están abiertos para todos, estimamos que la mayor parte de los participantes van a ser investigadores del sector académico que están trabajando en sus propias investigaciones, cómo transformar estas investigaciones en empresas, cómo acercarse a las empresas que necesitan de estas investigaciones para poder aplicarlas en el mundo empresarial, en el sector privado, y que puedan transformarse en emprendimientos. No nos vamos del tema, decimos el nombre del foro, ROADMAT, perdón, en la creación de empresas de base científico-tecnológicas. Hablamos con uno de sus disertantes, Andrés Colombo, de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a estar charlando respecto de situaciones, aspectos, cuestiones a tener en cuenta al momento de crear una empresa de base tecnológica. Basándonos en la experiencia que tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba, creo que podemos reflejar algún camino, alguna trayectoria vinculada a este tema, y nos parece importante poder aportar al ecosistema de Río Cuarto, porque en este tipo de cuestiones la experiencia que hemos tenido en los últimos años puede ser de valor para el propio ecosistema de esta ciudad. ¿Qué son las empresas de base tecnológica? ¿Qué características centrales tienen? Bueno, son empresas que primero, ante todo, son empresas cuya principal característica es la innovación. Son empresas que compiten con productos o servicios innovadores y después lo que se está viendo es que son empresas que trabajan con varias tecnologías, no con una sola, y eso entonces abre el juego para que distintos actores del ecosistema como las universidades, las empresas, los perfiles tecnológicos se sumen a este tipo de empresas. Entonces estamos hablando de empresas que son innovadoras y están formadas por equipos multidisciplinarios y también una cuestión importante es que son interesantes porque pueden crear productos que son exportables, y agregar mucho valor en sistemas productivos y en algún sector industrial, con lo cual promover este tipo de emprendimientos, este tipo de empresas, para cualquier región, en cualquier lugar del mundo, es súper importante para la creación de empleo, para la generación de divisas, etc. Nos mencionaba que en la Universidad de Córdoba tienen mucha experiencia en este tema. Sí, tenemos experiencia, tenemos alguna trayectoria y hemos empezado a trabajar con empresas tecnológicas en general y hace unos 4 o 5 años desde la Secretaría de Innovación a la cual pertenezco nos hemos enfocado en empresas basadas en ciencias, con lo cual hemos hecho algún camino ahí, sin embargo, como estamos hablando de innovación siempre hablamos de largo plazo, con lo cual seguimos aprendiendo y seguimos vinculándonos con otros ecosistemas como el de Río Cuarto y nos interesa también venir porque podemos hacer una colaboración y en este tipo de situaciones, como te comentaba, al pensar este tipo de innovaciones en el largo plazo es muy importante el trabajo en conjunto, con lo cual venir a este lugar con la cantidad de empresas, con la cantidad de actores, con la cantidad de materia gris que hay en la Universidad nos parece muy importante. Les proponemos ahora un breve recorte institucional, ya retornamos con más información desde el campus universitario. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer. Creer, Crear, Crecer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La comunidad nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. ¡Suscríbete! La comunidad nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. ¡Suscríbete! De la Facultad de Ingeniería e integrante del Grupo GES, esto es el Grupo de Energía Solar. Bueno, hoy recibimos la visita de un curso de nivel inicial del Colegio Santa Ofrasia. Esto está enmarcado dentro de un proyecto de extensión aprobado por la Secretaría de Política Universitaria, que lo hacemos en conjunto dos facultades. Participamos de Ingeniería con la parte más técnica, la gente de Comunicaciones para la Difusión y un equipo del área de Educación Inicial para todo el soporte pedagógico que nos hace falta. ¿Qué cuestiones, qué conceptos le transmiten a los chicos? Bueno, son chicos muy pequeños, son de nivel inicial, 5 años, así que todo lo que les mostramos tiene algún carácter experimental donde ellos puedan tocar, mirar, indagar, preguntar. Y básicamente vamos a hacer una muestra de la energía solar térmica y energía solar fotovoltaica. En lo térmico ya ellos tuvieron una primer visita que hicimos al colegio y les mostramos el funcionamiento de una cocina solar y hoy vamos a completar con agua caliente y con secadero que estamos montando en este momento y la parte fotovoltaica para mostrar cómo la energía solar se puede convertir en electricidad. ¿Hace tiempo vienen desarrollando este proyecto? Y comenzamos, sí, el proyecto viene de larga data, tardó en aprobarse, pero empezamos, digamos, fin del año pasado con recolección de material, preparación de los... Hay alumnos becarios incluidos dentro del proyecto. Hay tres alumnos de ingeniería, dos de comunicaciones y una chica de educación inicial. Así que venimos trabajando desde hace bastante, sobre todo con la preparación de materiales acordes a la enseñanza porque esto abarca no solo el nivel inicial, sino también primario y secundario. Es bastante ambicioso el proyecto, pero creemos que los jóvenes de hoy van a ser los protagonistas del cambio climático que se nos viene y de la transición energética que tiene que operarse en el mundo. Y de los encuentros que ya se han realizado, ¿cuál es la recepción de los chicos, la respuesta? No, los chicos están felices de ver estas cosas porque tienen la oportunidad de indagar con vista de algo que está funcionando. O sea, todos los equipos que mostramos acá muestran la particularidad que tiene la energía solar de que es convertible en energía térmica y en energía fotovoltaica, cosa que hoy no está muy difundido en el país y es bueno que se promocione para el conocimiento no solo de los chicos, sino de toda la comunidad. Lo habíamos propuesto y lo habíamos informado el día martes, 48 horas atrás que comenzaba en la Universidad Nacional de Río Cuarto una jornada de protesta, una jornada de visibilización que iba a durar 72 horas, esto es martes, miércoles y jueves proponiendo el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por docentes y no docentes de nuestra institución la mejora de salarios, entre otros tantos pedidos. Vamos a ver el primer informe que realizaron nuestros compañeros de trabajo una volanteada frente a la biblioteca Juan Fichoy. La situación por la que estamos atravesando creo que nos lleva a esto, más allá de una visibilización que tenemos prevista hacer ahora con cartelería y folletería y todo eso, la gente estaba necesitando recorrer las áreas y mostrarles el descontento que tenemos y bueno, surgió espontáneamente esta marcha por dentro de la Universidad, así que bueno, estuvimos haciendo un poco de ruido por todos lados y bueno, acoplando un montón de gente para que nos acompañe y que, por lo decir, en forma espontánea se fue dando y fuimos, simplemente salimos y después se fue agregando gente porque tienen ganas de estar presente y decir eso, descontento que es hacia el Gobierno Nacional que nos está discriminando y realmente no nos da la atención que nos debe dar con todos los reclamos que estamos haciendo. Daniel, el tema de las paritarias libres, ¿qué repercusión tiene este tema en los trabajadores no docentes? Es que es fundamental, este año no hemos tenido paritarias libres, desde que asumió mi ley simplemente se nos citó a paritarias, con el nombre paritaria, pero era una reunión en la cual después de desplayar a nuestro sindicato todos los que pretendía y todos los reclamos necesarios que estamos teniendo, terminaba diciendo el Gobierno le vamos a dar esto y se terminó y ahí terminó toda la discusión. Este último mes con el 4% ni siquiera hubo una citación formal, simplemente nos enteramos porque mandaron la liquidación a todas las universidades, no se nos citó, no se nos llamó ni nada. Realmente creo que nos desprecia tanto la Ministra que se había comprometido a traer una solución, en la única reunión que estuvo presente dijo que entendía la situación y que se había comprometido que le dimos una semana que iba a llevar respuesta, nunca más fuimos citados, dijo que lo tenía que consultar con el Ministro Caputo y parece que Caputo no quiere o todos juntos no quieren, pero la verdad que estamos necesitando paritarias, los reclamos están hechos, la Ministra los entendía y no solamente reclamos salariales que estamos alrededor de un 40% abajo de que asumió mi ley, también tenemos reclamos de capacitación, de formación, que es dinero que venía de acuerdo paritario y no están ingresando a la universidad. Bueno, la reflexión tiene que ver con justamente dar el significado real que tiene este reclamo que hoy se da a través de una jornada en donde se tiene como foco poder visibilizar, poder sociabilizar, compartir y bueno, poner en conocimiento de toda la sociedad, de toda la comunidad, este reclamo, este legítimo reclamo que tiene que ver con la devaluación del salario de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales y bueno, y en ese contexto por supuesto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recordemos que cuando se llevó a cabo la marcha en abril, el documento que se dio lectura prácticamente en todos los puntos en donde se llevó adelante esa movilización a nivel nacional, justamente instábamos a que el gobierno diera respuesta en diferentes ejes que tenían que ver con el funcionamiento universitario, con obras de infraestructura, con becas estudiantiles, con financiamiento para actividades extensionistas, también con todo el sistema científico tecnológico nacional y por supuesto transversalizando todo eso que hace al quehacer universitario, está nada más y nada menos que el salario de los trabajadores docentes y no docentes, porque lógicamente es una matriz social, una matriz de educación superior que sin trabajadores inviable de concretar, de llevar adelante todas las funciones que la universidad pública tiene. Así que por eso acompañamos desde lo que es todo el sistema interuniversitario nacional, desde el SIN, las diferentes autoridades de las diferentes instituciones, este reclamo que es parte de ese todo que entendemos como universidad pública. Vamos a dar pie ahora a la segunda parte de este informe con todos los reclamos, ¿no? por los que está atravesando la severa crisis que está atravesando la educación pública en nuestro país. No solamente es la recomposición y el salario, el aumento del salario urgente que ya precisan todos los trabajadores de la educación, sino también los fondos para las jornadas de capacitación que están recortados desde hace más de seis meses. Vemos, como dijimos, la segunda parte del informe, una protesta que incluye tanto a trabajadores docentes como no docentes de nuestra universidad. Bueno, esta actividad se enmarca en las jornadas de visibilización y protesta del Frente Sindical Universitario a nivel nacional, que se han venido desarrollando distintas actividades el martes, el miércoles y hoy jueves, estas 72 horas de visibilización para que la comunidad universitaria, sobre todo estudiantes y público que circule, porque los y las trabajadoras ya lo tenemos bastante en claro, venimos teniendo una pérdida salarial de aproximadamente el 40% de nuestro salario en términos reales, desde diciembre a esta parte. Y esto significa que, bueno, que obviamente todas nuestras necesidades de vida digna, de acceso a salud, de acceso a vestimenta, alimentación, etcétera, se ven, bueno, súper perjudicadas y con temor de que esto todavía empeore, ¿no es cierto? Entonces, nosotros venimos reclamando desde principios de año un acuerdo salarial que empiece a reflejar lo que fue la inflación que ha acontecido y por la que no recibimos incrementos salariales. Y bueno, esto se tensa ahora a mitad de año y hace temer que no se inicie el segundo cuatrimestre, que tengamos serias dificultades porque los trabajadores y las trabajadoras no podemos pagar la luz ahora nosotros, han llegado fondos para funcionamiento de las universidades pero no para el salario de los y las trabajadoras. Y por supuesto estamos presentes porque lógicamente todos los estamentos de la universidad tienen que hacer el reclamo respecto de este proceso que estamos atravesando, este contexto tan duro que viene siendo, digamos, mejorado a partir de algunas partidas presupuestarias pero que no termina de mejorarse porque está la cuestión salarial muy fuerte, el tema de las paritarias y por supuesto en el caso de la universidad nuestra la obra pública también que resolverse todavía. La verdad que el tema de las movilizaciones, los paros y demás, por supuesto que tienen un impacto en el aula, pero también los estudiantes entienden, comprenden y acompañan, porque si no hay presupuesto no hay educación pública y en ese sentido estamos todos de acuerdo. Así que son cuestiones quizás momentáneas de determinadas fechas o no, que el cuatrimestre que cierra, que no cierra, pero en definitiva el reclamo de fondo, los estudiantes están también muy concientizados respecto de esto, porque la universidad pública, insisto, tiene que defenderse y tiene que seguir en pie con presupuesto. Compartimos allí entonces las palabras de los principales referentes de los gremios de nuestra universidad, tanto de Atur, el gremio de los trabajadores no docentes, como del AGE de la Asociación Gremial Docente de nuestra institución. Ya en el cierre, felicitamos en su día a los biólogos y a las biólogas de nuestro país. Hoy se celebra el Día del Biólogo en Argentina, en homenaje al pedido de Bernardino Rivadavia en 1812 de la creación del primer Museo de Historia Natural. Nos reencontramos el próximo lunes, ya que mañana viernes tenemos dos colaciones de grado, la número 301, la primera en turno matutino a las 11 y la segunda en turno vespertino a las 14 horas. Será hasta el lunes entonces. Tengan todos y todas un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.